El lunes, Yassé Dwayne Onfroy, conocido como el rapero XXX Tentacion, fue asesinado a balazos en Miami, presuntamente en un asalto. El cantante contaba con cargos por violencia doméstica, detención ilegal y agresión agravada. Ante ello, la exnovia de XXX Tentacion, Geneva Ayala, reveló las agresiones que sufrió por parte del cantante. Ayala reveló que una ocasión el rapero la amenazó con atacarla con un tenedor y un cepillo de alambre si terminaban su noviazgo. Me dijo que escogiera entre los dos porque iba a poner uno de ellos en mi vagina, dijo. En otra ocasión, el cantante le agredió físicamente, me golpeó, me estranguló, me rompió colgadores de ropa en las piernas, me amenazó con cortarme el pelo o cortarme la lengua, me ponía cuchillos o tijeras en mi cara, me puso la cabeza bajo el agua, indicó. Incluso cuando la joven estaba embarazada, XXX Tentacion la amenazó con hacerle daño a ella y a niño. Me dijo, tienes que decirme la verdad en este momento o te mataré a ti y a este niño, recordó. Además, el rapero la dejó encerrada por dos días en la parte trasera de una vivienda después de agredirla, y no le permitió comunicarse con nadie para pedir ayuda. ¡Gracias!